Hola y bienvenidos a todos a llena tus bolsillos y estamos de nuevo en una sección Gana dinero con negocios para tu país y le toca a Colombia Vamos a repasar una serie de páginas que no son pocas Donde gente que viva en Colombia va a poder registrarse en plataformas para ganar dinero por internet Y va a poder generar dinero, igual que plataformas donde cobrar y recibir ese dinero Son todas disponibles para Colombia, cualquier error que pudiese haber de páginas que no suesen disponibles O sugerencias de nuevas plataformas que si fuesen disponibles para este país Me la podéis dejar en los comentarios y así yo luego poder actualizarlo Bueno, pues las plataformas que vamos a repasar son para Colombia Deciros que sí que tenéis bastantes oportunidades Y que la forma de ganar dinero por internet es simplemente buscar todos los negocios posibles que os interesen Tipo de negocio o bueno, intentar probar un poquito de todo Y yo con este artículo lo que voy a hacer es enseñaros un poquito de varios tipos de negocios diferentes En los cuales la mayoría van a ser gratuitos Y vais a poder generar dinero por internet desde casa cómodamente Vamos a repasar desde las PTCs que es la primera sección Donde tenemos aquí varias PTCs donde yo os recomiendo mucho Tenemos Neobus que es una plataforma que lleva muchísimos años en línea Y luego tenemos páginas como Mutet que tiene bastantes tareas Y donde se puede generar bastantes ingresos Que es una de las que más recomiendo Y luego tenemos estas otras que la verdad que están bastante bien Ya que son páginas fiables que pagan y donde podemos generar poco a poco dinero Y además la clave en este tipo de páginas es invitar a gente para ganar comisiones Las FAUTEs y criptomonedas son plataformas donde vas a ganar criptodivisas o criptomonedas Como Bitcoin, Dogecoin, Litecoin Y son bastantes plataformas las que tengo yo aquí Poco a poco se van ampliando De aquí deciros que os puedo recomendar bastante CoinPod Que sean 7 plataformas en una y podemos unificar todas las monedas en una Solo para un cobro Y lo hace mucho más sencillo a la hora de llegar a los mínimos de cobro Y luego tenemos todas estas como por ejemplo FreeBitcoin o FreeDogecoin Todas estas de aquí que son bastante interesantes y donde podemos ganar diferentes monedas Inversión ahora únicamente tengo CryptoMiningFarp Una plataforma donde podemos hacer una inversión y generar una potencia de minado Para que nos genere ingresos poco a poco Encuestas Las plataformas de encuestas son páginas donde podemos ganar dinero Pues de forma más rápida Es una de mis formas favoritas y más recomendables a la hora de iniciaros en el mundo De ganar dinero por internet Y tenemos aquí a mi favorita A Kixense Luego tenemos GlobalTestMarket MarketAgent Mobrok Illo Greenpartera Y SurveyPromto Todas estas plataformas son disponibles para Colombia Y lo que os recomiendo siempre es un buen perfil para empezar a recibir bastantes encuestas Y luego ir ganando dinero que podemos ganar desde un medio dólar, un dólar hasta tres o cuatro Dependiendo del tipo de encuesta De rublos tengo una muy recomendable Si os gusta los rublos y queréis ganar rublos Esta es una de las páginas principales donde podéis registraros Tiene bastantes anuncios La verdad que es de forma sencilla Vamos a generar viendo publicidad Y el mínimo de cobro es bastante bajo Para el móvil Si tenéis un móvil y queréis ganar dinero a través de vuestro teléfono Pues tenemos aplicaciones Que os enseño aquí cuatro Donde podéis hacer diferentes tipos de tareas Como pueden ser encuestas Descarga de aplicaciones, juegos, etc. Y podéis generar dinero a través del teléfono Deciros que la mayoría de estas plataformas Tiene como forma de cobro principal Paypal Y luego también tienen otras alternativas Para jugar tenemos aquí tres Playfoot, BetMarket, Glory, Wild, Tycoon Playfoot es de apuestas Donde tenemos apuestas deportivas Y podemos ganar dinero con ellos Si se nos da bien Es una plataforma donde podemos hacerlo Y luego tenemos Market, Glory o Wild, Tycoon Son páginas en las que tenemos un juego virtual Donde podemos ir poco a poco mejorando y ganando dinero En tareas tenemos Spark 5 Que es la que más potente estaría Bueno, destacaría un poco más sobre el resto Pero tenemos otras cinco plataformas más Donde podemos generar dinero con tareas Pueden ser también encuestas Pueden ser ver publicidad Pueden ser realizar descarga de aplicaciones También es decir que siempre hacerlas Siempre recomiendo hacerlas gratuitas Nada de dejar un número de teléfono móvil Nada de dejar un número de cuenta Porque nos van a cobrar Y vamos a salir perdiendo Para leer emails tenemos con su permiso Una plataforma donde podemos ganar dinero con nuestro email Recibimos emails Y nos van a pagar por verlos Por registrarnos en las páginas O por activar algún tipo de campaña dentro de ellas Para cashback Si hacéis compras por internet O conocéis a gente que haga compras por internet Esta es vuestra página Vais a ganar comisiones por las vuestras compras Y las de vuestros amigos o invitados Rotador de tráfico Tenemos páginas para Si se puede ganar dinero Pero también su función inicial o principal Es buscar visitantes a nuestra página Conseguir producir nuestras plataformas A través de nuestros links Son rotadores en las que nosotros Vemos publicidad Y a cambio de eso Nos ven nuestras páginas Y la verdad que para ganar seguidores Y ganar visitas Esos son bastante buenos Las CPA son páginas Donde podemos hacer Podemos activar campañas Invitar a gente para páginas de encuestas Para hacer compras en diferentes páginas Y son páginas que pagan bastante bien Por realizar estas acciones Y ya pasamos a la zona Donde nosotros cuando Llegamos a los mínimos de cobro En las páginas Podemos recibir el dinero Hay dichos Diferentes procesadores Y cada uno de ellos Puede estar en diferentes Sitios En diferentes páginas Quiere decir Donde podemos cobrar Tenemos entre las más conocidas Como Paypal Y luego tenemos alternativas Como puede ser Payeer Shapo Uphold Fouted Hub Me falta por añadir aquí Payoner Que también es una página Que recientemente He añadido al blog Y es una alternativa Muy buena para Paypal Tenemos exchange Que son plataformas Donde podemos hacer trading O podemos hacer compra o venta De monedas Si tenemos intención De comprar monedas Y almacenarlas Estas son plataformas Donde podemos hacerlo Recomendando más Binance Donde tiene mayor cantidad O donde más cantidad De monedas distintas tenemos O más alternativas Y para finalizar La mejor página Para ganar dinero Por entender Es Derrota la crisis Tiene un sistema De afiliados Donde nosotros podemos conseguir Referidos Con un solo link En muchísimas páginas Y negocios diferentes Es una biblia Para ganar dinero Por internet Y os recomiendo Que os echéis Una vistazo A la plataforma Que sigáis Un curso Que tiene gratuito Donde podáis ganar dinero Por internet Y donde podemos empezar A eso A generar ingresos Es decir Que yo empecé con esto Y la verdad Que no Que la verdad Es que funciona Bastante bien Y bueno Este es el repaso A las páginas Para ganar dinero En Colombia Como veis Pocas no son Aprovechar La que más os guste Si tenéis alguna duda Me la dejáis en los comentarios Espero que os haya servido Y ayudado Y nos vamos viendo En siguientes vídeos Suscribiros Si os gusta El contenido del canal De darle like A este vídeo Si os gusta Y nos vamos viendo En siguientes vídeos Adiós